Nuestro nombre es Gudelia, pero ella me gusta ser muy buena, su profesión es de jugadores de básquetbol. Sin es su fútbol favorito, ella usa un uniforme diferente de color, uniforme de uniforme, un pantalón corto que rechazan el nombre y un pantalón. Esa nacionalidad es mexicana, ella vive en Cuyoaco Pueblo, su familia es muy larga. Ella vive en nueve trimmings que recuerda siete mujeres y un hombre es su padre. Ella le encanta a mi familia y ellos son mi motivación para ser mejor cada día y cada básquet. Ella vive en Cuyoaco Pueblo, su familia es muy delicada. Ella le encanta jugar un bárbaro de básquetbol. ¡Pueblo 설명! ¡Gracias! 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 ¡En mi casa, por favor! ¡Gracias! 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 Her name is Ali, she is a lawyer, she works in an office, she has two dreams formally, she has a big family, she is probably Mexican, she lives in Libres, Puebla, she is a woman who wants to lie to their food and wants to fire every day so that everyone is proud of she. She has a great day.